Está finalizando el partido entre Valencia vs Osasuna Pues esta es la liga de España Pues hoy se enfrentaron con rivales entre Valencia vs Osasuna El resultado por ahora está 1-0 a favor de Valencia Pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar Y el próximo partido de Valencia entre Atletico y Madrid desde sábado 18 El primer gol entra ya en el segundo tiempo Porque en el primer tiempo no entra ya 0-0 Quedaría al descanso superior y en el después de alcanzo a los minuto 74 Anotaría el primer gol del jugador muy inverto para Valencia Pero vamos a ver aquí las estadísticas del partido Aquí está más superior entonces Aquí claramente está un poco superior Valencia y se está dando buena ganada Aquí estaba 55% de posición ya que Osasuna solamente tenía 45% Vale, vamos a ver aquí los dos sonidos Valencia y el hecho de ser todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!